broma pico y pata 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 hola muy buenas amigos y amigas del canal pues nada por fin hemos superado los 15.000 suscriptores ya estamos batiendo récord aquí en el canal estamos muy contentos y queremos agradecer a vosotros que nos sigáis y la muestra de cariño que tenéis siempre con los vídeos que hacemos pues nada os queremos recompensar de una forma hemos llegado a los 15.000 vamos a hacer un par de sorteos hemos estado hablando con distintas empresas de productos ornitológicos y alguna que otra va a colaborar para poder hacer un sorteo en este caso de momento nos han contestado dos marcas por una nos han contestado la marca de ornithin es el pienso que yo utilizo pues se ha puesto en contacto conmigo mariano y nos van a regalar un saco de pienso para que lo probéis vamos a hacer un sorteo de un saco de pienso del super premium de ornithin al que le toque pues va a poder probar el pienso que utilizo yo y de los productos también que yo utilizo de la marca latak ya sabéis la calcicolina p el serimuda el antihongos pues la marca latak también nos va a mandar un lote de productos para que los sorteemos vamos a enseñar un momentito los dos productos que vamos a sortear vale por un lado tenemos un saco de pienso de super premium el ms 4c que es el de cría para que lo utilicéis ahora en 20% de proteína 12,9 de grasa 5 de fibra 5 de cenizas y ahí tenéis este pienso de la marca ornithin vale por un lado vamos a sortear este saco de pienso de 4 kilos de pienso de la marca ornithin que va a colaborar con el especial 15.000 suscriptores de aquí del canal de youtube ya os diré cómo podéis hacer para participar y por otro lado tenemos un lote de productos de la marca latak vale en el cual van a incluir un litro porque ya han cambiado los formatos teníamos formatos antiguamente de 150 mililitros 60 mililitros pero los que tenemos mayor cantidad de pájaros nos venía bien un formato grande pues han sacado el nuevo formato de litro que vendrá un serimuda como veis ahí en pantalla que es para proporcionar las cantidades requeridas de aminoácidos y vitaminas necesarias para asegurarnos una correcta muda de nuestros pájaros después de la cría después también tenemos el serifungi que es un antihongo vale para asegurar también un aporte necesario de nutrientes la prevención de las infecciones como de hongos y levadura nos va a venir de categoría ahora en la cría después también tenemos el triecoli stop que también nos viene y nos ayuda para la prevención y eliminación si nos sale tricomoniosis o e coli en los pájaros pues tenemos ahí para para apoyar digamos esos estados y por último teníamos el serivac el serivac es un fortalecedor de natural del sistema inmunológico vale los distintos productos que vamos a dar y vamos a sortear pues lo iré yo diciendo y enseñando en distintos vídeos que vamos a seguir sacando y en los siguientes vídeos haremos el sorteo por separado uno del lote de ornithin y el otro del lote del attack y os iré hablando de los productos de cómo se utiliza que hay que echarle para qué sirve y todo eso vale para que os quede bien claro pues nada espero que os haya gustado la sorpresa muchísimas gracias por esos 15 mil suscriptores y nada un abrazo enorme a todos los que nos seguís ya sabéis darle a like que ayuda mucho al canal no creáis que no es gratis darle a la manita para arriba de un like nos ayuda a posicionar los vídeos y por supuesto suscribiros al canal y darle a la campanita pues venga un abrazo y